La segunda parte de las noticias de la 8, gracias por continuar con nosotros. Comenzamos ahora con nuestra mesa de actualidad y lo hacemos con los mismos invitados que teníamos junto con la entrevista del invitado del día del señor de la Rosa, Alberto Gómez Barahona, Nacho Camarero y Álvaro Melcón. Con ellos vamos a comentar lo siguiente. El candidato del Partido Popular a la Junta de Castilla y León ha protagonizado la polémica política del día. En plena entrevista en Onda Cero, ante una pregunta directa de Carlos Alsina, ha dejado la puerta abierta a no presentarse como candidato en la investidura, pero también se ha acordado de algunos miembros del gobierno estatal. Del ministro de Industria ha dicho que no ha tenido sensibilidad en el asunto de los milenios leoneses sobre Rajoy, alaba la capacidad de gestión, pero le invita a mirarse al espejo para decidir su futuro. No quiso estar ayer en este comité ejecutivo nacional del Partido Popular porque prefiere analizar las cosas a distancia. Siempre dijo que había dos días de reflexión, el anterior a las elecciones y el día después que empezaba aquí, en la sede del PP de Castilla y León, en la madrugada del lunes. 48 horas después de la jornada electoral, habla y lo hace en Onda Cero para dejar la puerta abierta a no ser el candidato del PP a la investidura como presidente de la Junta. ¿Usted va a ser el candidato del Partido Popular en la sesión de investidura? Bueno, pues eso no se puede, desde luego, descartar. Como no se puede descartar tampoco otra decisión, vuelvo a decir, si es la mejor para Castilla y León, para el Partido Popular y para mí mismo. Herrera no tiene aún una decisión tomada. No, no, no. Mientras tanto... Vamos a ver un poco en los próximos días y vamos a intentar, en cualquiera de los casos, enderezar bien la gobernabilidad de Castilla y León, que es lo que nos debe importar ahora. El presidente del PP de Castilla y León pide un relevo generacional en su partido y elogia así a Rosa Valdeón. Una mujer con alma, con brillo, con luz, es una política social que a mí me encanta. Herrera carga contra los problemas de comunicación de su partido, tanto externos como internos. Reprocha que se haya abusado del discurso de la recuperación. Cree que Rajoy tiene toda la legitimidad para ser candidato a la presidencia del gobierno, pero antes de tomar una decisión, le diría... El presidente mírate al espejo y respóndete a ti mismo. Juan Vicente Herrera recuerda que comparte con el PP un mismo proyecto de país, aunque en ocasiones esté en desacuerdo con las líneas marcadas por el gobierno de España. Este ha sido el resumen de lo más comentado del día, en lo referente a su futuro político. Quizás lo más que hay que destacar, Álvaro, son esas dudas que ha dejado encima de la mesa de ese micrófono de Onda Cero, a margen de todo lo que ha comentado después. Bueno, parece que no solo Herrera. A lo largo de la jornada de hoy, si bien es cierto que él ha abierto el melón, quizás porque ahora mismo es el varón más autorizado del PP, porque es el que mayor respaldo ha tenido en urnas, a lo largo del día de hoy el presidente del PP Balear ha anunciado que lo deja, el presidente del PP Valenciano ha anunciado que lo deja y probablemente sean los primeros de muchos otros. Parece que también Luisa Fernanda Rudi lo dejará en Aragón y que Herrera seguirá el mismo camino. Yo de las palabras de Herrera esta mañana, más allá de que luego podamos entrar en alguna cosa concreta, creo que hay que abrir dos debates. Uno, el por qué Herrera hace y dice esto ahora y dos, si es legítimo y políticamente decente que lo haga ahora o cuándo debió hacerlo. En cuanto al primero yo creo que es muy claro. En el mitin que vimos aquí en el auditorio, Herrera sí habló de la corrupción, Herrera sí habló del paro, Herrera sí habló del drama que están viviendo muchas familias y Rajoy no habló de nada de esto, es más, vino a decirnos que ya del paro no habla nadie, no sé a qué país se estaba refiriendo. Rajoy vino a decirnos o yo o el abismo, con lo cual ya había una diferencia importante marcada. Cuando encima ocurre lo que ocurrió ayer, que es decir, que los ciudadanos, los electores te han dado un toque de atención severísimo, uno de los más duros de tu historia y tú sales a decir yo me quedo y los míos también, entiendo que aquellas personas que tengan intención de que el PP no se vaya por un sumidero y creo que Herrera es uno de ellos, tienen la obligación de salir a decir la verdad, si no la dice su presidente la tienen que decir ellos. Respecto al segundo debate es otra historia ya, porque si verdaderamente Herrera tiene pensado no acudir ni a la sesión de investidura yo creo que se equivoca. Aplaudo que haya tenido la valentía de decir lo que ha dicho esta mañana, creo que es verdad todo lo que ha dicho esta mañana, pero creo que cuando uno tiene la valentía de decir eso y tiene la obligación de ayudar a reconstruir el partido tiene que quedarse para hacerlo. No, no puede decirlo y luego irse corriendo. Nacho, la buena prensa que ha tenido durante todo el día el presidente de la Junta, precisamente por decir esas verdades, ¿esfumaría si se fuera por la puerta de atrás y no fuera el candidato en la investidura después de haber sido votado? Yo no entiendo muy bien el fondo de las declaraciones de Juan Vicente Herrera, porque me resulta incomprensible que alguien que la semana pasada se presenta para gobernar en Castilla y León y que no pierde las elecciones o no las gana, se puede decir de las dos maneras, que a día de hoy lógicamente debía de ser el, seguir siendo el presidente de Castilla y León, pues de repente haga público esa especie de decepción general. Yo creo que las cosas no son así, yo creo que el espejo del señor Rajoy, si lo tuviese el señor Herrera en casa, pues tendría que preguntarse también él si tiene que salir hoy a poner en crisis toda esa gente que en Castilla y León le ha votado y que ha creído en su proyecto y que lleva creyendo mucho tiempo, toda esa gente que le ha apoyado dentro del partido y en definitiva la regla del juego. A mí me decepciona lo literal de la respuesta de Juan Vicente Herrera y espero que se deba a algo que a mí se le escapa. Alberto. Bueno, yo creo que hay dos partes, ¿no? En primer lugar, la dimensión del Herrera persona, la dimensión de Herrera como ciudadano, que se le ve cansado, que estaba cansado, que muchos dudábamos de que fuera a presentarse, que se presenta yo creo que por prestar un servicio al partido, pero cuando dice en esa intervención, dice, bueno, veremos lo que hacemos por el bien de Castilla y León, por el PB y por mi persona, es la primera que utiliza y mi persona, lo que ya desde mi punto de vista denota cierto cansancio. Por otra parte, él está yo creo que en un momento de frustración, ¿no? Y en un momento de frustración, pues porque él tenía confianza de obtener una mayoría absoluta, pero no hay que olvidar que ha sido también la mejor de todas las comunidades autónomas. Pero en tercer lugar, yo cuando has dicho lo del espejo, yo creo que hay que mirarse en el espejo todos, también nosotros nos tenemos que mirar, pero también Herrera, ¿no? Porque muchas de las arrogancias que imputa, por ejemplo, al ministro de Industria, también la han tenido otros consejeros aquí. Y ha habido otras arrogancias en otra serie de materias, cuando ha habido ciudadanos a los que no se les daba audiencia, a los que no se les veía, a los que... Bueno, por lo tanto, yo creo que el escenario era distinto, era un escenario de mayorías absolutas, era un escenario en el que el PP pensaba que con solucionar las cifras macroeconómicas ya bastaba, cuando la recuperación económica no llega a la sociedad. Entonces, yo creo que es un ejercicio autocrítica, que la debe hacer el Partido Popular en su conjunto y no por partes, ¿no? Y por otra parte, coincido con Álvaro, que respetando siempre las decisiones personales, pero desde el punto de vista de la estética política, concurrir a unas elecciones y ganarlas, porque hay que decirlo, las ha ganado e incluso consigue el mismo número de procuradores que el resto de las fuerzas políticas y poder decir, pero en estas condiciones no quiero presionar el gobierno, creo que estéticamente no es lo más adecuado, ¿no? Pero desde el punto de vista personal, en cualquier caso, siempre muy respetable. Bien, pues finalizamos aquí. Ha sido un placer compartir estos minutos de actualidad con el periodista de Diario de Burgos, Álvaro Melcón, con el arquitecto Nacho Camarero y con el rector de la Universidad, Isabel I, el señor Alberto Barahona. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, buenas noches. La próxima, como curiosidad de decirles, que Herrera ha dejado estupefactos algunos contertulios, periodistas e internautas que no están acostumbrados a oírle en medios nacionales. Tal ha sido el impacto de sus declaraciones, que justo a las nueve y media de la mañana, el presidente electo se había convertido en trending topic, es decir, el tema más comentado en la red social Twitter. La mayoría de los usuarios han aplaudido su honestidad y su voz crítica con su propio partido. Muchos dicen que es un ejemplo para el PP.